... ... Largaron el premio Equal Man. Segundo turno. Asume la delantera por el lado exterior el 4. Lily's Dream sacando un cuerpo sobre el 3. Desconsolada viene muy rápido abierta el DS Discoveries. Cerca lo hace también el 11. Hidayat van descontando los primeros metros de la prueba. En la vanguardia el DS Discoveries sacó cuerpo de ventaja sobre el 4. Lily's Dream. La tercera posición por el lado exterior para el 11. Hidayat. Cuarto lugar se mantiene por dentro el 3. Desconsolada. 23-08 los 400 iniciales. Como puntera el DS Discoveries. La hija de Don Valiente con cuerpo de ventaja sobre el 4. Lily's Dream. Tercera y expectante el 11. Hidayat. En cuarta posición el 3. Desconsolada. Quinto lugar por dentro para el 5. Miss Blue Cat. Abierta viene avanzando el 9. Green to Me. Las participantes de la quinta enfrentan las primeras tribunas. Están en la recta final. Final. Últimos 550 metros de carrera en la delantera. Siempre el 4. Lily's Dream. La defensora de Lara Xeno mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 11. Hidayat que va rápido en su búsqueda. Varios cuerpos. Quedó el 3. Desconsolada. Últimos 350 metros. Va dominando igual a la carrera el 11. Hidayat. Estira ventaja sobre el 4. Lily's Dream. A varios cuerpos. El 3. Desconsolada. Cuarta posición para el 5. Miss Blue Cat. Último 150 metros. Fácil y sin lucha lo hace el 11. Hidayat. Estira ventaja sobre el 4. Lily's Dream. 50 metros. El 11. Hidayat. La hija de Orpen. Con varios cuerpos de ventaja sobre el 4. Lily's Dream. La tercera ubicación para el 5. Miss Blue Cat. Cuarta del 3. Desconsolada. Cruzaron el disco. Cruzaron el disco.